Zoológicos de Mérida son espacios públicos que se han consolidado en el gusto y preferencia de meridanos y visitantes. Lugar perfecto de convivencia familiar. Desde el Ayuntamiento de Mérida no solo velamos por su mantenimiento y conservación, sino que mejoramos los espacios disponibles dotándolos de nuevas atracciones. Parque Zoológico Centenario, lugar tradicional por excelencia. Tendrá múltiples mejoras para beneficio de todos quienes lo visitan. Reconstrucción de andadores para hacerlos más atractivos visualmente. Cambio de las cercas en los exhibidores de los animales. Ampliación de la estación de tren a casi el doble de su capacidad actual, para mayor comodidad y seguridad de las personas. Construcción de plaza de comidas, espacio nuevo que permite de manera cómoda el disfrute de alimentos y bebidas. Modernización del área infantil, la cual se transformará en su totalidad con la colocación de 20 nuevos juegos, creando un ambiente más atractivo e interactivo. Con acciones como estas, cumplimos nuestro compromiso de trabajar por la conservación y mejora de los lugares que a los meridanos nos gusta disfrutar. Espacios que mantienen viva nuestra historia y que avanzan al paso de la modernidad.